Pérez que, perdón Memo, rola que desvía al pitcher, no la puede empuñar y en esto va a traer la carrera de la quiniela. Isaac Rodríguez anota desde tercera, este batazo de Castro debe ser un sencillo productor. Sí, son cuatro bateadores, cuatro hits, ahora la rola es por el short, la tiene Flores a Gastelumunauta, primera, doble play. Bueno, esto medio esclarece el panorama para Blackley, para Hermosillo, evidentemente anota Castro desde tercera. Cinco adrangulares, dieciséis carreras producidas, conecta rol a la inicial, absorbe Pérez, el mismo registra sin asistencia el tercer out y salió barato. Y aquí trata de salir sin daño en la segunda, muy complicado. Cañonazo por el short, aguanta bien Flores, tira segunda y forzado Rodríguez en la intermedia. Blackley con problemas, pero colgó el cero. La rola es entre tercera y short, pelota de hit de Gastelum a la izquierda. Anota Flores, la primera de los naranjeros. Goodwin rompió el sin hit, Gastelum rompe la blanqueada y ya están en la pizarra los locales. Machucón por las paradas cortas, ataca Gamboa a segunda on out, a primera doble play. Rola por segunda, Gastelum va a tocar al corredor, tira la inicial y todavía sacó en primera. Doble matanza con jugada de chispa Gastelum aplicando el toque a Gamboa. Allá va la línea, pelota que va a picar de hit en el jardín derecho. Dobla por tercera Navarro, viene la del empate para Hermosillo. Sencillo productor de Tim Torres, dos a dos. Siente el cuerpo, pero... Cañonazo por tercera, un bote. No, de aire la tiene Amador. Se quedó con la línea en la esquina caliente para el tercer out. Y te pido que sigas manteniendo escondida esa mochila que trae de proporciones importantes. ¡Qué buena jugada de Gastelum! Pincelada defensiva de chispa. Por fin pudieron retirar a Isaac Rodríguez. Rola por la inicial, en territorio bueno. Dobla por tercera Goodwin. Va a recoger la Linares, pasa problemas allá al pie de la cerca. Vamos a ver si se anima Gastelum. Sí, anota Gastelum también. Hasta tercera con triple, Frey Navarro. Dos de ventaja para Hermosillo. De anticipación para los gerentes deportivos y gerentes de viajes de los clubes. Las roles por las paradas cortas. No le llega Gamboa, pelota vejita al izquierdo. Anota Navarro, la quinta de Hermosillo. Sencillo productor de Tim Torres, que tiene dos remolcadas esta noche. Cañonazo que no corta el pitcher. La pelota se escurre de hit al jardín central. Dixon dobla por tercera. ¡Bien el tiro! Trató de ser cortado ahí en el montículo. Anota Dixon la sexta de los naranjeros. Y un par de carreras más y seguramente... Y... Gamboa la tiene, tiro picado a la inicial, desentierra bien Saúl Soto. Batearon diez naranjeros, fabricaron cuatro carreras. Si le falta un out para terminar. Machocón de vuelta al montículo, la tiene Barrón. El tiro a la inicial. Y de esta forma, los naranjeros se llevan la victoria. Seis a dos sobre los cañeros. Terminó la racha. Eitan, fueron cinco derrotas en forma consecutiva. Pero se despiden de su afición con un triunfo.